¡Suscríbete al canal! La ATP acostumbra hacer eventos alternativos a los partidos de tenis durante los torneos. Acapulco no es la excepción y este lunes comenzaron las actividades extracancha. El anfitriato Sinfonía del Mar a un costado de la quebrada y en donde se realizan conciertos de música fue el escenario en donde en una improvisada cancha de tenis pelotearon Dominic Thiem y Masha Zverev para deleite del público guerrerense. El jugador Copa Davis de Alemania y el austriaco campeón del abierto mexicano de tenis en 2016 pelotearon un rato acompañados por los acordes de un mariachi. Posteriormente se tomaron la foto oficial acompañados por autoridades del torneo y del gobierno de Acapulco. Se pusieron su sombrero de charro y recibieron un reconocimiento. Sí, es agradable sentirse como un mexicano. Me gusta esto aquí. He estado aquí muchas veces, Acapulco, ciudad de México, así que disfruté estar en el país y disfruté vestir el sombrero. Fue genial, fue una gran experiencia. En general, esta ubicación es muy hermosa, así que hay muchas cosas que ver. Creo que todo el mundo disfrutó. Informa para Score Final desde Acapulco, Guerrero, Iván Rivera Bustos.